Carlos Álvarez no solo es uno de los locutores más exitosos de la costa oeste, es también uno de los pocos que tuvo una amistad muy estrecha con don Vicente Fernández, con quien vivió muchas anécdotas. Lo conocí y llegó a una entrevista a la estación donde trabajaba en Los Ángeles. La amistad fue en el 2001. Me siento muy afortunado y honrado de ser alguien que he compartido con Vicente Fernández, que cuando llego a Guadalajara es en su casa que me quedo. Ustedes no dejan de aplaudir y su gente no deja de cantar hasta que les quitan lo que pagaron. Uno decía, no, pero llegar a un escenario, eso es pan comido para Vicente Fernández, pero no era así. Vicente siempre estaba súper nervioso antes de comenzar los conciertos. Eso sí, una vez salía. Vicente Fernández no era uno de estos artistas que después de un concierto se va a la pachanga. No, no, después del concierto, a su cuarto. Yo iba a visitarlo y lo que estaba haciendo Vicente Fernández era dibujar, porque le encantaba dibujar, o si no, el Photoshop. Con sus fotos, o ponía su cabeza en el cuerpo de él cuando estaba en un caballo. Quedó mi ranchito triste. Ojalá que te vaya bonito. Yo voy a recordar a Vicente Fernández por medio del cariño que tuvimos como amigos. Así lo voy a recordar, por el gran ser humano que fue Vicente Fernández. Es una persona increíble, un humano como muy pocos. Desde Los Ángeles, California, Ninet Ríos, Hoy Día, Noticias Telemundo.